Tanto los patinetes como las bicicletas eléctricas están revolucionando la movilidad en todas las ciudades españolas. Según la Dirección General de Tráfico, cerca de 9 millones de usuarios utilizan este tipo de vehículos para sus desplazamientos en nuestro país. El 80% lo hacen en desplazamientos cortos, la mayoría de ellos de menos de 5 kilómetros. Si ponemos el foco en la siniestralidad, según también la DGT, en 2020 fallecieron 21 personas mientras usaban una bicicleta, 8 a los mandos de un patinete. Lo cierto es que a partir de 2024 la realidad de estos vehículos en nuestro país cambiará por completo y es que a partir de enero de ese año entrará en vigor el Manual de Características Técnicas de los Patinetes de la DGT. Su objetivo es el de garantizar la seguridad vial y la protección de los ciudadanos, además de obligar a que los patinetes cumplan con un estándar de calidad. La DGT ha establecido la fecha de enero de 2027 como límite para cumplir con esta medida. A partir de ese día solo podrán circular los vehículos que cumplan con las especificaciones recogidas en el manual.